En este momento podemos decir que Ricardo, el señor Ricardo Gareca, es oficialmente el director técnico de la Selección Peruana Absoluta, Selección Peruana de Mayores, hasta el final de las próximas eliminatorias, y si Dios quiere, hasta el Mundial de Rusia. Realmente es un honor. Estoy muy feliz. Es el desafío más importante de mi vida, dentro de mi carrera deportiva. Acepto este desafío siendo muy feliz, sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada, no imposible de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido, cuando uno tiene un objetivo claro, cuando uno tiene, por sobre todas las cosas, lo que yo creo y lo que más que nada me ha llevado a aceptar esta decisión. Creer en el jugador peruano. Guarín, Céspedes cerca de cuadrado y recupera Céspedes, y va Céspedes y pasó, y va Céspedes y pasó, y la tiene Pizarro. Lo que se recoge un poquito, la pelota para Vaca, viene este balón detenido, el centro peligroso. El centro de cuadrado, pasado, cuidado con Murillo, Zapata. Gol, Salvadoriano. Cardona, se puso en la barrera Teo, Cardona. Cardona para Teo Gutiérrez, espera Vaca, Vaca habilitado. La marca es de Yair Céspedes, Teo Gutiérrez, con espacio. Y se viene Perú con Lobatón, Lobatón para Carrillo, y en el área, espera Pizarro, y en el área, y espera Guerrero, y aquí lo empatamos, y va Carrillo, Carrillo para empatar, y va Carrillo, Carrillo, Guerrero para darle. No puede ser. La tiene Cueva, Cueva para Pizarro, 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 llega Lobatón, y Carrillo está, Carrillo está, Carrillo está. Final, el centro de Cueva que pide, viene pasado, Zambrano de cabeza, Carrillo. Guerrero, pasó Cueva, va Perú con paciencia, Lobatón, Lobatón para Jordi, y va Jordi para colarse, va Jordi para colarse, va Jordi. ¿Qué fue? Radamel, Cueva, pico Jordi de nuevo, y la va a buscar Jordi Reyni, pasó, y va Jordi para empatarlo, y va Jordi, Jordi. Cuadrado, pasó cuadrado, se viene en cuatro, defiende en tres, la pelota viene para Falcao, Falcao en el área, Falcao en el área. Es Mauricio Isla, y la le pala, tiene que salir Galese, cuidado con Sánchez, gol chileno. Carrillo comienza a picar Farfán, Carrillo prefiere el individual, ahora sí para Jefferson, y va Jefferson para empatarlo, y va Jefferson, 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 gol, gol, gol. Se tomó su tiempo, siempre en el área se puede tomar un tiempo, y si Chile tiene a Sánchez para que marque y defina, para que marque el pase y defina, también tenemos a Jefferson. Pero Cueva espera a Farfán, y la pelota va para Jefferson, sin falta, sin falta, sin falta, Farfán, la pelota que queda ahí, y la tiene Farfán. Pues la controla Alexis Sánchez, Sánchez para Vargas, cuidado con esta, Vargas. Amarilla, no me diga, lo van a echar a Cueva, lo van a echar a Cueva, y la pelota viene para Zambrano, Zambrano para ganarla, penalti, penalti, penalti. Va Farfán, para darle, va Farfán, para darle, va Farfán, para darle, ¡Gol! 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 Y ya víncula, no puede, el cuadro del jugador peruano, va saliendo Chile, por el medio maneja el balón, el equipo chileno, la tiene Alexis Sánchez, cuidado con este hombre es peligroso, Sánchez, lo marca de cerca ahora para quitarle la pelota a lo batón, la metió Sánchez, cuidado, está solo, cuidado, cuidado, entra solito Vargas. Vargas, el que llega es Marcelo Díaz, Marcelo Díaz atrás, gol chileno. ¿Pero por qué no sacó a Alexis Sánchez? ¿Por qué la saca? Fue. Gol chileno, apareció Alexis Sánchez, con dos menos. Mar González, y se viene ahora Alexis Sánchez, y va Alexis Sánchez, tiene que cruzar a Cueva, Alexis Sánchez, gol chileno. Felipe Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez lanzó al área y llegó Mar González, Mar González. Combustible de campeones. ¡Ay, se ataca Perú! ¡El remate de Pablo Eta, solo tiró! ¡Gol! La va a poner en el área, víncula para Guerrero, Guerrero para peinarla, saltó con Jara, Zambrano que la buscaba, Pita, Néstor, Pitana, final del partido. Jordi Reina, Guerrero, la aguanta Guerrero, pasó Jordi, la mueve con Pizarro por el otro lado, Jefferson la movió bien Perú, llévalo, iba Jefferson para pasar, iba Jefferson para darle, Jefferson. Y espera Guerrero, y espera Guerrero, que buena pelota le puso, iba Paolo, iba Paolo, y salió el arquero, iba Paolo. El centro viene pasado para Dacil, el primer cabezazo. Yotun fue al palo para salvar, víncula Tapia, Tapia, giró bien Tapia, Tapia para darle, Tapia para darle. Se le quedó la pelota, insiste Renato, y pasó Tapia, libre Farfán, libre Farfán, Jefferson para darle, Jefferson para darle. Gol, 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 gol. Movieron por el medio y después Farfán puede jugar por donde quiera, por la derecha, por el medio, por la izquierda, le rompe el arco a Anthony Silva. Farfán, Farfán, el centro, buen centro. Pelota parada, Samudio, el centro de Samudio, cuidado. La marca de Advíncula, insiste Benítez, ya regresó el equipo peruano, Bobadilla, que no va a poder, le va a entrar Villalba. Bien, Pena, va a hacer la pausita, va a pasar Yotun, va a pasar Yotun, la mueve bien para Lovatón, Lovatón al arco. Por la raya, ha pintado Julio Bascuñán, ganamos. Suma Perú sus tres primeros puntos con el gol de Jefferson. Va William ahora en frente a Yotun, William para pasar, pasó William en el centro. Gol brasileño, gol brasileño Douglas Costa. La bajó bien el zurdo y viene para el individual Douglas Costa, sigue Douglas Costa, la pelota viene para Renato Augusto. Gol brasileño. Aquí la viene a recibir Neymar, Neymar para Douglas Costa, está habilitado el zurdo, Neymar Valaria para la devolución, Douglas Costa al arco, dio rebote, Pení, gol. Gol brasileño. Hoy Perú jugó mal colectivamente, pero si amerita una respuesta puntual, me parece que el tema del arco podría ser una de ellas. La tiene Rincón y viene Venezuela, la pelota en el área. Va Otero, Otero, Otero. Gol venezolano. El centro dañor, la pelota arriba, peligroso. Gol venezolano. Y con absoluta justicia. No he visto a Perú hacer un partido tan malo, tan impreciso, tan flojo con la pelota. Estaba a buscar Guerrero y también Ruiz Díaz, Ruiz Díaz para Guerrero. Va Guerrero para el descuento, Guerrero, gol. Gol. De un balón largo para que friccione Guerrero, ganó la primera después Ruiz Díaz. Cristian Cueva, Cueva para Flores, se vendrá el último centro. El centro, el centro, el centro, gol. 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 Peruano. Armaron una jugada por el costado. Estos dos son una pulga en la oreja. Esos son. Lolo, que sale con toda la bronca y con todas las sensaciones calientes. Ahorita, no. A lo mejor no hablar, estoy comiendo esa bronca. ¿Qué pasó hoy día? Sí, sí. No. Paolo, de repente hablamos después. Jair Céspedes. Lo tapa Sánchez. Va Céspedes. El pase. Llegó Guerrero. Tremenda atajada de Muglera. Otra vez el pato. Centro de Sánchez. La sacaron tras el rebote increíble. Y va Raúl Ruiz Díaz. El toque va para acabar y va el matador. Gol. Gol. Hasta los 48 vamos en este segundo tiempo. Pase de Yotun. La tiene Cueva al medio. Entró Guerrero. El pase atrás. Remate. Ay, 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 ay. Pita Zambrano, señores. Ha ganado Uruguay. Sufriendo un poco en el final. Porque sufrir es patrimonio nuestro, señores. Si no, no vale. Si no, no se disfruta. Ah, atacan cuatro. Defienden cinco. La tiene Ávila. Pues en centro. Ruiz Díaz está. Abajo Trauco. Le encuentra Ávila. Comienza a pasar Cueva. Y va Ávila para el individual. Y va Ávila para el individual. Llévalo, llévalo, llévalo. Y va Ávila para pasar. Y va Ávila con Cueva. Y va Ávila con la pausita. Cueva, Cueva. ¡Larco! Arce, Arce en el área. Arce, Arce. La pelota para Escobar. Escobar anticipa bien a Quino. Ah, ¿qué falta? Va Moreno. Martín. Pasó Escobar para darle. Gol boliviano. ¿Qué viene para Pablo Escobar? Escobar de una para Arce. Otra vez para Escobar. Otra vez para Arce. Creció Bolivia con el gol. Cuidado con el segundo. Trauco. Cristian Cueva. Espera. Irbe Ávila. La mueven con Ortiz. La mueve Perú. Paolo para buscar la devolución. Paolo para Ortiz. Ortiz para Cueva. Cueva para colarse. Buen balón para Trauco. El centro de Trauco. Rebotó otra vez el centro. Ruiz Díaz. La marca de Corzo. El centro. Va Moreno Martín. Le dio el arco. Espera Moreno Martín. Va Saavedra para el individual. Sigue Saavedra. Cuidado con Saavedra. Le va a dar Trauco el centro. Le trauco. Buen centro. Organizar. Paolo. No pudo peinarla. Edison Flores. Cueva. Flores. La tiene Flores. Salió bien Flores con Cueva. Y se perfila bien Cueva. Y pinta bien. Y pasó Flores. Y aquí está. Y aquí está la pelota. Aquí está el empate. La tiene Ruiz Díaz. Ruiz Díaz en el área. Sigue Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. El centro. La pelota viene para Paolo. No puede ser. Equipo peruano. Guerrero. Buen cambio para Flores. La tiene Flores. Flores para darle. Flores para darle. No puede ser. El centro de Bejarano. El centro pasado. El cabezazo. Gol boliviano. Cueva. Trauco para tirar el centro. El centro de Trauco. Aquí está. Gol. Bandera. Bandera. No hay. Fuera de juego. ¿Qué fue? En ningún lado. De Ramos. Que sale de este balón detenido. Le va a dar Cueva. Cova. ¡Largo! La pelota viene para Paolo. Ahí lo viene. Mano. Penal. Cueva. 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 Gol. Peruano. En este balón detenido. El centro que viene arriba. Peligroso. Gol ecuatoriano. Tapia. Va Renato. Tapia para darle. Tapia para darle. Tapia. Espera Cueva de nuevo. Ramos. La pelota viene para Cueva. Si se puede colar. Y se coló. Y se coló Cueva. Aquí está. Aquí está. El centro quedó muy corto. Yotun. Pero para Cueva. 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 ¡Larga! Salió el arquero. La pelota ahí. Tapia. Gol. 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 Peruano. Apareció Renato ahí para controlar la pelota. Y no le pegó solo Renato. No le pegó solo Tapia. Le pegaron todos aquí en el estadio. Rompe el arco Renato Tapia La pelota es en el área Qué defensa de Arauco El jugador el centro arriba peligroso Arauco de nuevo Galece Claro, bien Galece Porque ahí el arquero tiene la ventaja de Colacha Trauco para Guerrero, Guerrero Cueva, Cueva, Cueva Cueva Le va a entrar Miguel Trauco El centro de Trauco, buen centro Agüero y Vivala Agüero finalmente, Agüero Qué buena mano, sacó Pedro Galece Entre el centro El centro que viene arriba, ha pasado la busca Agüero La tiene que sacar Rodríguez La pelota que queda por ahí, gol argentino La tiene Cristian Cueva Cueva para Guerrero, Guerrero la dejó bien Va Benavente El equipo peruano con Guerrero Guerrero para Cueva, Cueva para Da Silva Aquí está, Flores está, Flores está De primera Quien se muestra, la mueve Perú por abajo Cueva, Cueva, Cueva Cueva para Flores Y aquí está, aquí está Trauco Se suma el lateral Espera Da Silva Cerró Da Silva Le dejó el costado La pelota para Guerrero Guerrero en el área Paola está, Paola está ¡Gol! 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 Le llegó a Paolo Trauco no tira centros Dicen Trauco da pases Trauco lo encontró a Paolo Primero controló Después aguantó a Funes Mori Ya está Ruidías, ya está Ruidías Y va Ruidías, y va Ruidías, y va Ruidías El centro que viene arriba Buen centro Buen centro Trauco buena pelota para Ruidías ¡Para Ruidías! Se viene Argentina con Zabaleta Zabaleta para Higuaín Higuaín Gol a Argentina Macherano Recuperó Guerrero Va Guerrero para empatarlo Va Guerrero ¡Penal! 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 Cueva Cueva para darle Va Cueva Cueva ¡Gol! 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 Penal bien pateado Es gol Cristian Cueva No merecíamos el 1-2 abajo Tamendi Hasta aquí no más Dice Sandro Ricci La tiene Vargas Pasó ahora Isla Isla para tirar el centro Buen amague de Isla El centro Cuidado con el cabecezo Gol chileno Renato Y Corzo por el costado Y la mueve el equipo peruano La pelota viene para Paolo Guerrero Paolo por el medio Tapia sigue Paolo Guerrero Primero va a participar Aquino Aquino el medio para Flores Flores, 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 Flores Flores, Flores ¡Gol! 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 ¡Peruano! Paren bien las orejas Paren bien las orejas Que apareció Edison Flores Estallan los hinchas peruanos Aquí en Santiago Era cuestión de animarse Una mejor distribución Se encontraron para jugar La movió Paolo La tuvo Aquino Lo encontró a Flores Y Flores se hizo el espacio Y le dio de punta Le dio abajo Imposible para Bravo Bravo es Edison Flores Lo empata Edison Flores Mauricio Isla Aránguiz Isla Vidal Cuidado que gira Vidal Vidal Al arco Gol chileno Gol chileno Arturo Vidal Lo dejaron girar Arturo Vidal Alguien se llevó la marca Por el costado Y otra vez En los minutos siguientes En el día de todos los santos Se dio el milagro Para el Perú La FIFA Decidió darle a nuestra selección Los tres puntos Del partido Ante Bolivia Por la mala inscripción Que los altiplánicos Hicieron con su jugador Nelson Cabrera Un 2 a 0 En contra de hace un par de meses Se convirtió En un 3 a 0 A favor Con lo que el equipo De Gareca Sumó 11 puntos Y ascendió En la tabla de posiciones Ubicándose ahora A 5 unidades Del anhelado repechaje Lugar Al que subió El otro beneficiado Chile Que también había impugnado Su partido Por la presencia De Cabrera No tenemos Quien Nos defienda La selección argentina Está fuera De la copa del mundo Decían que Tenían 24 o 48 horas Y reclamaron Después de un mes Nada Después está el equipo peruano Con Cristian Cueva Comienza a pasarle Flores La pelota para Paolo Le va a quedar de nuevo a Cueva Por el otro lado Carrillo Flores con tiempo Pero un buen centro Flores No pudo Corzo arriba Y se viene Paraguay Con Santander Lo sigue Tapia Hay que aguantar Al punta paraguayo La disputó Santander Como pudo pasar Cuidado con esta No puede ser Carrillo Va a Perú de nuevo La tiene Carrillo Carrillo para Guerrero Que bien la dejó para Flores Flores El centro atrás Aquí está Ay que gol Y vamos a hacer Y va Perú Para pasarla Tiene Cueva Y espera Carrillo Pasó Cueva Pasó Cueva Pasó Cueva Aquí está el empate De Flores Flores Y el empate Flores 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 Va a dar Yotun 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 en el centro También subió Corzo El centro para Rodríguez Aquí está Aquí está ¿Por qué no al arco? Insiste el equipo peruano La pelota en el área La van a buscar arriba El remate Sacaron de cabeza Le va a quedar de nuevo Cueva para un buen centro A ver si tiene un buen centro Buen centro Aquí puede estar No puede ser Rodríguez Increíble Es increíble Esta En el arco peruano Entra Le va a dar Yotun El centro de Yotun Arriba Ahí está Ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! La pelotita parada Siempre la pelotita parada De repente es en esta Flavio te dije El gol de balón detenido Que tanto esperaba Flavio Francisco Cristian Ramos Pone las cosas en su lugar Merecíamos Hace rato la igualdad Temprano Empate el partido Perú El centro de Yotun Esta vez imposible El cabezazo De Ramos Para Barreto Y la va a buscar de nuevo Rodríguez A ver si la roba Flores No pudo Y robó Perú Rodríguez Así se viene Cueva Atacan tres Defienden tres La tiene Cueva Va Cueva para pasar Y pasó Y aquí está el segundo Aquí está el segundo Aquí está Aquí está Aquí está ¡Gol! 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 ¡Qué buena contra de Perú La recupera Rodríguez El que la manejó El que llevó los hilos del ataque Fue Cristian Cueva Se fue mostrando Edison Flores Fue acompañando Fue esperando el momento justo Y el momento justo llegó Cueva Lo encontró a Flores Flores le puso suspenso Porque no definió de una Porque quiso asegurar Porque quiso un control más Paren bien las orejas Volvió a aparecer Edison Flores Y yo que pedí el cambio Yo no sé nada de esto Apareció Edison Flores Para decirnos Que estamos en Asunción Paraguay 1 Perú 2 Va Perú Va Cueva por el suyo Va Cueva Cueva Insiste Cueva Cueva y el tercero Cueva y el tercero ¡Gol! 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 ¡Peruano! Está para la contra Dijo Flavio Francisco Bueno Está para la contra Apareció Cristian Cueva Faltaba el suyo Luego de este balón largo De Corzo La ganó Cristian Cueva Más rápido Más ligero No pudo en el primer control Pero después Frío Cueva Frío para recuperar Para sacarse a Barreto Frío en el partido Más caliente Y la puso ahí En el costado Imposible Para Gómez Que había Le va a dar Cristian Cueva El centro para Tapia Otra mano Que sacó el arquero Rodríguez Que trata de ganarla La pelota en el área La ganó Flores Flores Y el cuarto Flores Aquí está ¡Gol! 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 Algún día Se nos tenía que dar Algún día Se nos tenía que dar Y eran demasiadas En nuestra área Esas pelotas Que quedaban por ahí Y que terminaban En gol Flores ganó Una dividida Metió un Mitá centro Mitá remate Para Paraguay Benítez Es un pájaro De mal agüero Pero para nosotros Hay que... Iba Polo para el suyo Iba Polo para el suyo Iba Polo para el suyo ¡Golle Paolo! ¡Golle Paolo! ¡Polo! ¡Polo está! ¡Ay, ay, 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 ay! Llegó el día Después de 12 años Que Perú ganó Un partido como visitante En Asunción Donde nunca había ganado Espera Polo Y espera Polo Traslada a Cueva Y va Carrillo Llévalo Y va Carrillo por el costado Y va Carrillo para pasar Y va Carrillo La pelota viene para Cueva ¡Qué buena devolución! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Clarga! Lo sigue Rodríguez Neymar El amague de Neymar La pelota atrás Tiene que tirarse ¡El remate! Insiste Brasil ¿Qué partido tenemos Aquí en el Nacional? El centro arriba Centro para un buen centro Para un buen centro ¡El centro! Va Quino con Felipe Luis Aquino Buena pelota Recuperó Aquino Va a tirar el centro ¡Buen centro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Pero el medio Llega Coutinho Coutinho para el individual La pelota que queda por ahí ¡Gol brasileño! La pelotita parada El centro de Yotun Para que la pierde ¡Gol! Yotun para Cueva Va Perú por el costado Que bien la armaron Yotun para un buen centro ¡El buen centro! ¡Aquí está! Le da la vuelta para Neymar Pasó Felipe Luis Neymar para darle al arco ¡Gol! Pero... Jesús La pelota para Renato Augusto ¡Gol brasileño! Renato Augusto y Paulinho La pelota para Douglas Costa En el centro Espera Paulinho En el centro Hasta de repechaje Pita Wilma Roldán ¡Vámonos! Ha ganado Brasil Ha sido más en el segundo tiempo Ha ganado bien Brasil Ha ganado bien No pudo controlar bien Sin embargo el rechazo le queda Tapia, Tapia Tapia para Guerrero Va Paolo La tiene Paolo Paolo para darle Paolo para darle A defender bien esta pelota parada La pelota arriba Centro Gol venezolano Va el equipo peruano La bajó bien Cueva para Carrillo Va Carrillo para el individual Y va Carrillo para pasar Y va Carrillo Sigue Carrillo 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 Va Carrillo 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 Otero Le va a dar al arco Otero Otero al arco Gol venezolano En 40 minutos van a Venezuela Paolo Ese era el gol de descuento Lo tenías ahí La va a buscar Edison Flores Carrillo La tiene de nuevo Edison Flores Superó a Felser Sigue Edison Flores Pasó Flores Ataca Perú con 4 Se viene el equipo peruano Pero el descuento Aquí está Carrillo Está Carrillo Gol 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 Peruano Entró otro Perú En el arranque Del segundo tiempo Murillo Pasó Murillo Espera Rondón La pelota al área Tiene Carrillo Carrillo por el costado Con Cueva Carrillo Tapia para darle Tapia para darle Tapia El centro de Yotun El centro pasado Guerrero Gol 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 Peruano Ahí En el área De 9 Apareció Paolo Guerrero El guerrero Que no debe tener reposo Apareció el goleador peruano El centro de Yotun En la pelotita parada Siempre la pelotita parada Se elevó muy bien Paolo Para guardarle en el rincón Paolo Liguala Que falta una vida La devolución La devolución Para Cueva Cueva La pausita Va a llegar Flores Cueva en el área Espera Guerrero El centro Aquí está Aquí está Paolo De Venezuela Machis Va a pasar Flercher Machis Para buscar a Guerrero Y va a Perú Para ganarlo Y espera Ruidías Para ganarlo Espera Ruidías Para ganarlo El centro Para Trauco La tiene Trauco En el área Ruidías El centro Ruidías Ruidías Era Cueva Ramón No puede ser No me digas Que no había cobrado Fuera de juego No me digas Que no había cobrado La marca de Araujo Va a Cavani El cambio Que viene para buscar A Sánchez Sota viene para Paolo Buen toque de Paolo Para Cueva Y espera Flores Pinta bien La tiene Flores Pasó Corzo Pasó Corzo El centro Carrillo Está Carrillo Está Carrillo Está Aquí está Corzo Está La tiene Trauco Trauco para buscar A Paolo Habilitado Paolo Habilitado Paolo Habilitado Paolo Paolo La pelota al área Le bien Tapia Para sacarla Cuidado con Rodríguez Rodríguez en el área Sigue Rodríguez Suárez Le va a quedar a Sánchez Salida Yotun con Flores Y se viene Perú Con superioridad Se viene Perú Con superioridad Cagó una pelota de Paolo Y va Carrillo Y va Carrillo Para pasar Y va Carrillo Pinta bien La tiene Carrillo Va a pasar Flores Sigue Carrillo Carrillo Para darle Carrillo Otra vez Yotun Sin embargo recupera Uruguay con Fuchile Va a buscarla Suárez 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 Otra vez Libre Sánchez Libre Sánchez Gol uruguayo Gol uruguayo Así son Carrillo que espera El pelotazo largo Yotun de nuevo Para Paolo Iba Paolo Para pasar Iba Paolo Y pasó Iba Paolo Gol ¡Gol! ¡Gool! Gool! Gol! ¡Gol! ¡Peruano! Ahí, en el área de 9, de goleador, porque eso es lo que es. José Paolo Guerrero González, el hijo de Doña Feta, es goleador, es goleador, es definidor. Ahí hay que aguantar a Paolo, aguanten a Paolo ahí en el área. José Paolo Guerrero, le puso bien el cuerpo a Godín, se acomodó, controló y definió como los que saben. Finalizó como los que saben, lo empata Perú con José Paolo Guerrero. Ya hablé de Paolo, ahora una línea para ti, una línea para ti, no quiero ser injusto contigo. La zurda de Yosimar, Yotun, me la juego, el mejor jugador peruano en 34 minutos. Se venía libre Flores, creo que se sintió un poquito Cueva, la tiene Sánchez, no puede ser, la tiene Suárez. Cuidado con esto, el centro, el centro de la pelota y el área tiene que sacarla. Recupera rápido Perú, está mejor Perú en el arranque del segundo tiempo. Yotun, Paolo Hurtado, espera Guerrero, Hurtado que pasa por la devolución, aquí la tiene Paolo Hurtado. Comienza a sumarse Corso, primero Flores, Flores para Yotun, Yotun para Carrillo. Espera Perú que vaya apareciendo la jugada, Carrillo, Carrillo al costado para Corso, espera Flores. Va Corso, Corso para Flores, otra vez para Corso, construye su jugada Perú. Hurtado, Flores, Flores, la tiene Flores, Flores para Corso que bien tocaron. Otra vez para Flores, Flores está, Flores está. No puede ser, era el gol peruano de la eliminatoria. Lanza, tiene que volver Rodríguez, Suárez en el área, tiene que volver Rodríguez, se comió la mano de Rodríguez, Suárez. Si no la mueve para González, se vendrá el centro, el centro arriba la chalaca. Sacó Galese, Paolo, Carrillo, espera Hurtado, la devolución para Carrillo. Y ahora sí con espacio lo sacó a Godín del área, lo sacó a Godín del área, tiene que tirar el centro. El centro aquí está, Paolo está, Flores está. El centro, la devolución, el centro, la devolución. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 peruano! Teníamos que llevar el juego, el dominio, el control al marcador Se encontraron por la derecha, lo sacaron a Godín del área Apareció Carrillo y en el área cuando aparece Flores siempre pasan cosas Cuando aparece Flores siempre hay peligro Paren bien las orejas porque apareció el Orejas La bajó Paolo y ahí Edison Flores de notable segundo tiempo Lo habíamos marcado, como ha levantado el Orejas Edison Flores Paolo le puso el pecho a las balas Yotun para darle Yotun, buena pelota para Hurtado, va Hurtado, 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 Hurtado Buen balón, ya tiene Flores, Flores, Flores A pasar también Polo, el centro que viene, aquí está, aquí está A Cavani le va a dar de Arrascaeta, el centro Arrascaeta, arriba Rodríguez Godín, la pelota dio el palo Dentro, el centro arriba, el cabezazo Controló Galese, fue la última Hemos pasado ya los 4 minutos Sacó Galese, ganamos Ganamos Ha ganado Perú Ha ganado con juego Va André, va André para pasar y para tirar el centro Ahora para tirar el centro, sigue Carrillo Sigue Carrillo, sigue Carrillo, sigue Carrillo Quiere el aviso, Carrillo el centro Si pasa verabuena Ramón Flores para darle, Flores para darle Gol, 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 gol Gol, 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 gol Otra vez hay que decirlo, otra vez Ahí, vivo para esperar el rebote Paren bien las orejas Flores para ti Flores para Edison En una posición distinta Pero se fue sumando Fue leyendo La jugada de Carrillo Que amagaba y amagaba y amagaba Y Flores percibió que alguna le podía quedar Va a encontrar Ruiz Díaz Va de nuevo a Perú Espera Jefferson para la pared Primero va a participar Cueva Se suma Trauco Cueva, Cueva, Cueva ¡Lámonos! Gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol, peruano Vuelve a aparecer ahí en la zona del 10 Del 10 con gol Del 10 que define Del 10 que remata Cristian Cueva nos dice en 14 minutos Para que estalle el monumental Perú 2 Bolivia 0 Campos Larga bocha para Álvarez Sale el arquero lejos Cáceda salió Álvarez ¡Oh! Le va a dar Yasmany Campos Le dio Yasmany Campos El centro va adelante El balón que queda por ahí No puede ser Ramón Menos mal Menos mal No puede ser Ramón Pero menos mal Menos mal Si no sufrimos no vale Es verdad Si no sufrimos no vale El que pensó que era fácil ¿Ah? Me parece El gol que se come Justito Sí señor Tazo para Carrillo Cueva participaba Carrillo juega Este es Flores El zurdo le pega Es Flores Casares Casares Levanta la cambia para Orejuela Me parece que se viene el gol En cualquier momento Orejuela Atravesa Año Se viene Flores Va el zurdo Tocó para Cueva Paolo en el área Engancha Cueva La esperanza de Perú Cueva Va Paolo Cueva espera Paolo El arco Sale Vanguera La deja corta Atención con esta Ramón La salvan en la línea Ataca Perú Se viene Cueva Se viene al ataque Carrillo Corre Carrillo A toda velocidad La quiere cambiar para Cueva Se viene Cueva Ahí va Cueva Por el gol Cueva se le abre la pelota Carrillo para adentro Cueva espera Cueva engancha Cueva Decidiste Cueva El disparo de Paolo Le mira los pies a Chilier Encara Cueva Cueva que traba Cueva que gana Flores la tiene Paolo la pide atrás Le queda Cueva Arboleda Pero ha quitado Perú Con Flores La tiene Flores Flores Se toma su tiempo Sigue Flores Flores al arco Gol 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 Peruano 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 Recuperó una pelota Ahí En el campo contrario Perú Se equivocó En la salida Ecuador Estaba claro Que los centrales No eran tan confiables No eran tan seguros Y cuando aparece Él Cuando aparece Él Cuando aparece Él Apareció otra vez Apareció otra vez El 20 Que juega Para 10 Puntos Apareció otra vez El orejas Paren bien Las orejas Porque hay un discutible En la selección Un indiscutible En la selección Porque juega Porque es solidario Porque es profesional El perfil El nuevo jugador Peruano No pierda Vigencia O no ha perdido Vigencia Y robó Perú Y se viene Con Paolo Y va Paolo Para hacer la pausita Y va Paolo Y pasó Trauco Por el medio Hurtado Por el medio Hurtado Ahí está el segundo Aquí está el segundo El segundo El segundo El segundo Hurtado ¡Gol! 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 ¡Gol peruano El quinto! ¡Era hora! ¡Era hora el día! ¡Era hora! ¡Qué buena salida Otra vez! ¡Qué buena salida Otra vez! Lo encontraron A Paolo Y Paolo Hizo la pausita Y Paolo Esperó Que el otro Paolo Porque no importa Si no hace gol Un Paolo Esto es equipo Y Paolo dijo Pero hay otro Paolo Y en la primera Que tocó Paolo Hurtado Picó Se mostró Recibió Y definió Paolo Hurtado No hay necesidad De romper el arco Perú lleva el resultado Su superioridad Aquí en Quito Renner Valencia Va Enner Valencia Lo encara Rodríguez Sigue Enner Valencia Para descontar Penal 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 Va Enner Pie derecho Enner ¡Gol! 2 a 1 Gana Perú Levanta Trauco Está Paolo 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 Afuera Valía Pasar me parece El disparo De Gaibo Va Gaibo Rabirita Estrada Engancha Estrada Quiere el empate Estrada Centro Centro La pelota Arriba Cáceres Aseguro Arriba El arquero Es suficiente Por hoy Cáceres Hemos pasado Los 5 Ganamos 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 Era hoy Ramón Era hoy Ramón Te dije Siempre hay una Primera vez Siempre hay una Primera vez Gloria Perú En las alturas Perú Ha roto Esa racha De que no puede Ganar en Quito En la defensa De Argentina Se vendrá el centro El centro arriba Peligroso Es ligerito Acuña Va Acuña Pasó Acuña Pinta bien Cuidado con esta Se viene Argentina El centro atrás Forma Otamendi Peña que la baja Y va Perú Paolo La tiene Paolo Bandera Dentro el centro Jugada preparada A ver quién sale Cuidado Buen centro Flores para un buen centro El centro que viene pasado Para Jefferson 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 Que va a la espalda Buena pelota Para Jefferson Va a cruzar Viglia Sale Romero Insiste Messi Se viene Messi Messi La pelota para Benedetto Araujo a Medias Di María Y espera Flores Y la pelota viene para Flores Y va a llegar Flores Al cruce va Maccherano Flores para tirar el centro Gómez para el individual Gómez en el área Gómez Lo marca Corso Gómez Para que se vende el centro El centro detrás Con buen centro ¡Farfar! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo apareció! Jefferson Farfán Encontrar a Messi Se va a perfilar Messi 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 para darle ¡Messi! La tiene Messi Espera Benedetto El centro para Benedetto El centro ¡El centro! Encontrar a Messi Messi para Benedetto Benedetto al arco Tapogalese ¡Va Vanega 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 para el individual Vanega Vanega al arco Cabeza la pelota anterior Pero gigante el arquero Vejate Aparece Messi Para ponerle la pelota Este número 22 Messi Messi va por el individual Sigue Messi Messi en el área La marca de Corso Messi al centro ¡Por Dios! Contra Messi Va Messi para el individual Tiene que cruzar a Araujo Tiene que cruzar a Araujo Va Paolo Guerrero Para darle Le dio ¡Paolo! ¡Ha pitado Wilton Sampaio ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Ha sumado Perú en la bombonera En la bombonera Como en el 69 Nos llevamos un punto Todavía falta un partido Todavía falta un partido Pero será en casa En el Nacional Gospina Arriba Ramos Con Dubán Zapata La gana Zapata Cuidado con James 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 Gol Colombiano Paolo Va Jotun Por el otro lado Espera Cueva Jotun al arco Va a darle Jotun En el balón detenido El centro Pelota arriba Flores en el área La espera Paolo La pelota viene para Paolo 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 Zapata para buscar a Jordi Reina Otra vez por arriba Gana Colombia Falta Jugada peligrosa Para Bens Tiene un balón detenido El equipo peruano Hay que tirar el centro Paolo Ahí me hubiese gustado Que Paolo busque la pelota Estiro libre Indirecto Paolo Estiro libre Indirecto Tiro libre Indirecto Tiro libre Indirecto Gol La tocó 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 Paolo Guerrero metió la mano Ospina, la desvió el arquero y Paolo Guerrero en 30 minutos empate el partido, nos vuelve a hacer ilusionar, nos vuelve a hacer soñar, la toca Ospina en el tiro libre de Paolo Guerrero, José Paolo Guerrero era el día para ti de balón detenido, la toca el arquero que debió renunciar a la acción, ese es tema de Colombia, Paolo Guerrero de tiro libre, lo empata, nos hace soñar, José Paolo Guerrero nos dice que estamos aquí en el nacional, la casa de la selección, Perú 1, Colombia 1, comenta en Movistar Deportes Ramón Quiroga Ahora un arquero con la categoría que tiene Ospina, no puede comerse esa galletita, por favor el árbitro la tiene claramente, hasta yo me di cuenta de acá que estoy más o menos 75 metros y te estoy diciendo, Daniela juega sin directa, y Ospina se morfa ya galletita gracias Ospina, gracias Ospina, por favor, porque gracias a ti, con el gol de Paolo, lo podemos uno a uno, regalame los guantes, que lo voy a guardar en la mesa anoche, la voy a tener pero eternamente, nunca lo voy a sacar Cueva, Cueva para pasar, pasó Cueva, Cueva, le valora para Guerrero, Guerrero, Guerrero para darle Guerrero, la mueve bien para Corso, en el área de Ruidías, anímate, 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 anímate esta es la tabla ahora, cabeza, dice Gareca, gol de Brasil, gol de Brasil, 3 a 0, Gabriel Jesús, gracias Jesús, la pelota para cerrar esta clasificación sufrida de la selección peruana, Trauco, apitado, Sandro, Richi, final, 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 Colombia clasificado directo, Perú tiene que esperar el final en Asunción, 97 minutos en Asunción, Ramón a hacer maletas, que nos vamos a Nueva Zelanda, 11.000 kilómetros, nos espera, vamos, terminó, todavía soñamos, todavía soñamos, todavía tenemos posibilidades, hoy no hicimos un buen partido, hoy no jugamos bien Otra vez para Jotun, a ver, tiene que picar Jefferson, iba Jefferson para buscarla, iba Jefferson para buscarla, iba Jefferson, el primero Termina sacando la pelota, de repente en confusión, no hay comunicación entre los dos centrales del equipo de Nueva Zelanda El pelotazo largo de Trauco para Farfán, Farfán para Cueva, y se viene Perú con Cueva, 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 Cueva está, Cueva está, tiene Barbarose, Barbarose para que pase el jugador, toma cuidado Rodríguez Oportuno, win en el centro Ahora se anima Nueva Zelanda, cuidado con Barbarose, Barbarose Varios, el centro, el centro, va a pasar para Corzo, tiene tiempo para bajar la pinta bien El centro, pelota en el área, la va a buscar Farfán, Farfán arriba, Farfán para acomodarse Cerquita Corzo, sigue Carrillo, quien se acerca, tiene que acercarse Yotun, el balón de Carrillo Carrillo al arco, lo bloquearon, va a dar Cristian Cueva, el centro de Cueva, la pelota arriba El balón detenido, mete gente Perú, el centro, buen centro para Corzo, el cabezazo Cuidado que va Butch, Rodríguez tiene que aparecer Vamos para complementar el remate al arco Insiste Nueva Zelanda, Tui Loma, logró tirar el centro Cuidado con el remate Miguel Trauco, Trauco la pone para Farfán, va a Jefferson No pasó nada, sigue Jefferson a Quino para darle el arco La última, no, no hay tiempo para más Hasta aquí no más, dice Mark Gier Final del partido en Nueva Zelanda Me parece que el resultado termina siendo un reflejo de lo que fue el trámite No me quejo del resultado Se terminó jugando más como quiso Nueva Zelanda La maneja el equipo peruano, Trauco que espera Cueva primero Tapia dale la vuelta La tiene Renato por el otro lado, espera Píncula Sigue Renato por el otro lado, espera Píncula La pelota por abajo para Jefferson Jefferson para Flores, hace rato esperaba Píncula La movió bien Perú, iba a pasarle Polo A Píncula para tirar el centro, a Píncula, el arco Ruiz Díaz y otra vez la mueve Perú de un lado al otro Trauco para bajarla bien, la bajó bien Trauco Sigue Trauco para tirar el centro Buen centro, el centro Visto Flores, va Polo, espera Flores Sigue Polo, va Polo, Polo en el área Sigue Polo, Polo, el centro Cierra Cueva, tiene que pasar Trauco El balón para Trauco, Trauco para un buen centro Espera Jefferson, el centro, el centro, el centro Cueva, espera Jefferson Cueva, sigue Cueva, Cueva para Renato Renato la abre para Trauco Trauco la tiene, Trauco para tirar el centro El centro Sigue Cueva en el área Farfán, en el área Ruiz Díaz En el área también Trauco que es el lateral del otro lado Qué buena pared, armaron la típula por el centro El centro, el centro, le va a quedar a Trauco con tiempo para bajarla La baja bien Trauco, el centro Aquí está Mano, mano 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 Mira, la vas a ver ahí Esa es la pelota Claro, le pega al capitán número 2 Es tremendo, por favor Trauco que llega La gana Trauco Y ahora sí Y ahora sí La va a encontrar Cueva con espacios Y la baja Cueva Cueva para gambetear Cueva para pasar Y va Cueva Y pinta bien en el área Ruiz Díaz La tiene Cueva En el área Ruiz Díaz Olverde rev Resᴄ El demoriel Everybody ¡Mercioso un granjas esquema entre Cueva G93 ¡Gこんにちは! ¡Gvation! ¡Good preferred ¡Golf! ¡G cheers! ¡Golf! ¡De nuevo! ¡Golf! 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 ¡IGO! Damos el espacio para salir. Cueva hizo esa pausita. Esa pausita. Esa pausita para encontrar. Goleador histórico eliminatorias. El primero es Suárez, el segundo Messi. La tiene Flores. Flores para Tapia. Tapia la cambia para Trauco. Cueva toma su posición. Espera a Trauco el remate. De rebote el arquero. Qué malo sacó. El centro que viene. La pelota arriba. Roses. Wynn. Logró tirar el centro. Wynn para buscar a Wood. El cabezazo de Wood. Cuidado. Con esas pelotas no de que va. Llega Tomas. Llega Cueva para robar. Se viene Nueva Zelanda. Va a venir el centro. Cuidado con Wood. El centro. Muy bien. En la pelota aérea. Sin embargo se metió Perú. El centro. Pelota arriba. Se vendrá el centro de Perú. El centro de Trauco. La pelota que va a quedar en el área. La mano oportuna del arquero Marinovich. El que le va a dar en el equipo peruano. Le va a dar Cueva. El centro de Cueva. La pelota en el área. Aquí puede estar. ¡Gol! 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 ¡Peruano! La pelotita parada Ramón. Siempre la pelotita parada. Apareció ahí Cristian Ramos. Apareció Ramos como un 9. Apareció Ramos y bien por él. Apareció Ramos el líder. Uno de los líderes de la selección. Apareció Ramos. Uno de los capitanes sin cinta. Uno de los capitanes sin banda. Apareció Ramos. Apareció Ramos el defensor confiable. Apareció Ramos siempre oportuno en el área nuestra. Ahora le tocó aparecer en el área rival. Apareció Ramos para decirnos que estamos cerca Ramón. Apareció Ramos para que en el nacional la casa de la selección. Perú 2, Nueva Zelanda 0. Pelota que viene aérea. La mueve de Nueva Zelanda. La tiene Barbarose. Sigue Barbarose. Cuidado el centro. Para Yotun. Se desliza bien Yotun. Y va el equipo peruano. Y la tiene Jefferson. Y espera Carrillo por el costado. Y va Jefferson para pasar. Y va Jefferson. Y pasó. La pelota viene para la presencia de Yotun. El centro de Yotun. ¡Aquí está! Bien Perú en el ataque. Se va Cueva. Y merece un aplauso Cueva. Sí, por supuesto. Y merece un aplauso Cueva. Y con el 0-0 Dani. Limpió la jugada. Yotun. Yotun la juega para Tapia. Tapia para Carrillo. Rodríguez. Se equivocó Perú. Y ahora va But. Cuidado con esta. Tiene que salir Galece. 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 Viene el arquero peruano. Se abraza el banco. La serenidad de Galeca se mantiene. Perú va a volver al Mundial. Que se abraza el país. Se abrazan los suplentes. Cueva llorando. Cueva llorando. Parecía imposible cuando... Cuando empezó claro. Estábamos en la segunda rueda. Ayer éramos octavos. Y estamos a segundos de ir al Mundial. Ramón. El balón largo que viene. La va a buscar Alberto Rodríguez. Todavía tiene que disputar una con Wood. No la pudo sacar de una Rodríguez. Sin embargo le queda la pelota a Yotun. Y comienza a pasar primero Trauco. Trauco para Flores. Flores de nuevo para Trauco. No pudo pasar el balón. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Vuelve Perú a un Mundial Ramón. Volvemos a un Mundial después de 36 años. Ha ganado Perú. Ha ganado 2 a 0. Es la locura en la cancha. Es la locura en la tribuna. Volvemos a un Mundial. Era posible Ramón. Era hoy. No nos iba a aguantar Nueva Zelanda. Lloran los jugadores. Se abrazan todos dentro de la cancha. La gente celebra en las tribunas. Vuelve Perú a un Mundial después de 36 años. Y lo hemos vivido aquí. En Movistar Deportes como en toda la campaña. Con Jefferson Agustín. En el primer tanto con Ramos para el segundo. Vuelve Perú. Vuelve Perú Mundial. Nos vamos al Mundial Ramón. Hoy después de 36 años. Hoy es el día que el hincha peruano tanto esperó. Hoy es el día del hincha peruano incondicional. Hoy 15 de noviembre del 2017. Quedará como el día mundial del hincha peruano. Abrácense. Celebren. Destapen. Marquen en los calendarios. Abrácense en las calles. Hoy es nuestro día. Algún día tenía que ser. No hay mal que dure 36 años. Ni fútbol peruano que lo resista. Vamos al Mundial. Arriba Perú en la cancha. Pedro Eloy y Michael Zucar. No me quiero meter. Hay un abrazo interminable entre Cueva y Yotún. Cueva a las lágrimas. Se agarra la cabeza. Qué grande. Esta escena es una escena de película. Llora Rodríguez también. No pensé en llorar Rodríguez. Llora Rodríguez de forma desconsolada. Llora Alberto Rodríguez. Un ícono a esta selección. Hasta el flaco Penny le veo metido ahí adentro llorando también y festejando. Viene la oreja. Viene la oreja. Todos en general te digo. Todos en general. Y ahora Advíncula se tiró al suelo. Cueva junto a Yotún. Junto a Advíncula. No puede más Cristian Cueva de la emoción. Llama a Tapia a todos para agradecer al público. Para de manera conjunta, como equipo, como lo que han sido. La figura hoy de Perú es el equipo. Cristian, Cristian. Todo el Perú te escucha. Todo el Perú te ve llorar. Y el Perú está llorando también contigo. Cristian no puede hablar, obviamente. Pero qué hermosa escena. Jugador de fútbol y de fulbito. De las dos a la vez. Cristian, dime algo. Dime algo. Dime algo. Apóyeme. 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 Mira lo que es una sensación natural, ¿no? Impresionante. Impresionante. No me tocó verlo nunca esto. El equipo que las deja solo, pero Cristian va a llegar a ellos. Cristian, esto es histórico. Absolutamente histórico. Tus lágrimas lo dices en todo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Cristian. Esto es histórico. Esto no se puede comparar con nada, Cristian. Con nada. Creo que es una emoción muy grande. La verdad que, más allá de ser historia y todo eso, creo que son sueños, ¿no? Son sueños de niños, son sueños de hace tantos años que no rompemos esta mala racha y esta mala suerte, ¿no? Pero estoy feliz, estoy feliz. Vamos a celebrar, Pedro. Dale, dale. Déjalo celebrar, Pedro. Vamos al Mundial. Aquí está Jefferson Farbam, a ver. Jefferson, regálenme unas palabras para el hincha. Nada. Agradecerle por el apoyo. Más que todo para mi compadre, ¿no? Esto va para mi compadre con mucho amor. Mucho cariño de corazón, Paolo. Este para ti yo te prometí esto, ¿verdad? Dios, cofe. ¿Te acuerdas? De tu madre también, de doña Charo. Sí, mi madre está ahí. Mi madre está por ahí. ¿Qué le quieres decir, Jefferson? Ah, que la amo y... Y esta clasificación se la dedico a ella también, ¿no? ¿A don Oscar Montalvo, tu descubridor? Para el propio Oscar Montalvo también, que está en el cielo. Que siempre me ha protegido y... Nada, contento por la alegría de todo el pueblo. ¿Y una última, Paolo? A tu compadre. Le prometí esto. Y bueno, esperemos ahora que... Que pueda arreglar su situación y pueda arruinar con nosotros. Porque es un favor muy importante para nosotros. ¿Qué mensaje le mandas al hincha? Nada, agradecido, agradecido por el hincha. Por todo el apoyo que nos brindó. De verdad que estoy muy contento. Y nada, vieron al equipo de día. Sacó la mierda por nuestro país. Y esperemos seguir así, ¿no? Arriba Perú y el frasón. Arriba Perú. Grande. Los jugadores le piden un poquito de orden a los reporteros. Quieren celebrar ellos un rato solos. Pero es imposible, ¿no? Es imposible evitar que la gente ingrese a la cancha. Que la gente se vuelva loca también. ¡Vuelve Perú a un mundial! Después de 36 años. Parecía imposible en su momento. Parecía imposible en su momento. Cuando éramos octavos. Muchas fechas. Muchas fechas. Octavos. El equipo mejoraba. Pero éramos octavos. Y seguíamos ahí. Pero después... Me parece que hay un partido quiebre. Que es el partido en Asunción. En donde el equipo se convence por el resultado. Y por la forma que podemos. Y de ahí... Me parece que este año fue... Fue el año... El año inolvidable. Este año fue inolvidable. Porque Perú no perdió... En la segunda vuelta no perdió un partido. Porque sumó victorias una tras otra. Porque tuvo grandes momentos. Porque jugó como contra Uruguay. Bien al fútbol. A la peruana. Poniendo la pelota abajo. Superando al rival. Tuvo muy buenos partidos. La victoria en Quito. El gol de Hurtado. Que hoy día no tuvo un minuto. Pero cómo nos vamos a olvidar de Paolo Hurtado. Y su gol en Quito. Cuando entró y cuando colocó la pelota para poner el segundo gol. Gareca construyó un grupo. Gareca convenció al futbolista peruano. Gareca le dio confianza. Le hizo creer que era posible. Y hoy están locos los jugadores dentro de la cancha. Festejando una clasificación a un mundial. Se vinieron a la parte baja de Sur. ¿Dónde está Gareca, Pedro Eloy? Gareca se dejó parado un ratito y luego desapareció. Y tranquilo. No perderá con pastura nunca. Estará reventando todo en el vestuario. La procesión va por dentro. Gareca se mantiene imperturbable. Casi. Fue una reacción de él. De serenidad, ¿no? Que fue lo que le transmitió al equipo en el desarrollo de la eliminatoria. Serenidad. En la derrota. Serenidad en el empate. Y serenidad en la victoria. Que fue algo fundamental para que el equipo se conduzca justamente de la misma manera. El equipo sigue saludando la parte baja de la tribuna. Lo que pasa es que nadie se mueve al estadio también, ¿eh? No, nadie se va a ir nunca acá. Acá lo podemos quedar a vivir hasta que arranque el mundial. Por acá hay algunos jugadores que no acompañan el festejo. Está Rodríguez solo. Está Flores solo también. Está Loreja dando. Conversando en el medio y con mucha gente. Y la selección. Estaba Tapia también ahí. La selección le tenía una revancha a Farfán. Farfán no se podía ir de la selección con esa imagen de ser reemplazado en un partido. Contra Venezuela de la forma como fue reemplazado, ¿no? Bien, bien, carajo, bien. Acá está Renato Tapia. Con toda la emoción de la cuesta, Renato, todavía van a pasar minutos y iremos a esta velocidad. Feliz, feliz, gracias. Minutos, horas, días. La verdad, esto... Estoy sin palabras. A tan corta edad, la verdad. Vivir esto es increíble. Darle la alegría después de 36 años a este país que se lo merece. Y que merece mucho más, en verdad. Muy contento y muy feliz. Bueno, hoy día ha sido histórico. Esto van a pasar los años y se sabrá que hoy en día, como hoy, este equipo contigo en la cancha, hizo esto. No puso al Perú así, de pie. Primera vez que no se va nadie del estadio. Para eso trabajamos, hermano. Porque esta gente se lo merece. Vino cuando estábamos mal. Cuando estuvimos bien, también estuvieron. Y la verdad, se merecen esto y mucho más. Gracias, Renato. Bueno, está aquí cerca Cristian Ramos. Cristian, regálame alguna palabra, por favor, por este momento. No, muy feliz, la verdad. Muy contento de haber hecho el gol, de haber jugado así. Fuimos el equipo que siempre somos, la verdad. En Nueva Zelanda no sé qué pasó, pero hoy lo logramos, ¿no? ¿Habías soñado alguna vez con hacer el gol del Mundial? ¿Aunque ya lo soñaste? Sí, lo soñé. ¿De verdad que lo soñaste? Sí, lo soñé. Sí, sabía cómo iba a celebrar y todo. Sí, sí. Sí, y era así, en pelota parada. En la arriba me lo dio, sí. Sabía que iba a ser de cabeza, pero bueno, fue de pie. ¿Qué significa este grupo? ¿Qué significa este título? ¿En quiénes piensas? Este grupo a muerte. Solamente nosotros, confiamos nosotros, la familia y la gente que no dejó de creer. La verdad, estamos muy agradecidos con la gente. No dejó de creer nunca. Tus hijos están aquí presentes y más adelante van a contarle a sus amiguitos cuando crezcan. Mi papá nos dio un Mundial. Mi papá nos dio un Mundial. Van a contarlo a todo el mundo la sensación que se siente, ¿no? De que era su papá en un Mundial, ¿no? Y también para mi esposa, para mis padres. Mi padre siempre me contaba de Perú en el Mundial. Ahora su hijo está en el Mundial, ¿no? Y eso es muy emotivo también. ¿Para ellos va? ¿Para ellos va? Para ellos va. Para ellos va. Va para toda la familia que siempre creyó en nosotros. Que siempre creyó en mí. Los Ramos, los Garagay. Todos, todos. Todo va para ellos también. Arriba Perú, Cristian. Arriba Perú, carajo. Vamos. Gracias, Michael. Acá está el Orejita Flores. Qué símbolo de la eliminatoria. Con su cara de niño poniendo a todos los adultos del país a celebrar, a festejar y a sentir esto. Mira lo que es este estadio todavía. Todo el mundo se para, todo el mundo está de pie, nadie se va. Hoy día nadie duerme. Es emocionante este sentimiento. Es gratificante alegrar a un montón de peruanos. Es un sueño completado para nosotros. Tiempo a analizar las cosas, ¿no? Pero le pido a mi amigo de seguridad, antes de que se me lo de más la toma, bueno, dime qué sientes. Más allá de ese discurso de que es alegría y lo demás, ¿qué sientes? ¿Cómo viviste tú el partido adentro de la cancha? Bueno, nervioso al principio, confiamos en nosotros. Mucha gente no confía en nosotros, pero nosotros sabemos la calidad de jugadores que tenemos. Sabemos que teníamos que hacer un buen partido y lo hicimos y estamos en el Mundial. Estamos en el Mundial. ¡Dale!